Momentos de pánico vivió una familia de esta ciudad al incendiarse la mañana de este lunes una camioneta de redilas con el tanque de combustible en niveles moderados, por fortuna no estalló tras intervenir el cuerpo de bomberos y evitar una mayor tragedia, el vehículo que fue considerado en pérdida total en punto de las 7.40 minutos repentinamente desarrolló fuego al interior del domicilio del ciudadano Reinaldo Patum de esta cabecera que en cuestión de minutos se propagó, los vecinos de la calle 8 de octubre entre Gonzalo Guerrero se alertaron y llamaron al cuerpo de bomberos quienes con extinguidores y una pipa sofocaron por completo el incendio aunque fue demasiado tarde, el vehículo tipo camioneta con redilas y con placas de circulación SZ8725F propiedad de Facundo Patum fue considerado en pérdida total diciendo desconocer el dueño cuál fue el origen del fuego aunque podría tratarse de un corto en el sistema eléctrico, este hecho sin duda llamó la atención de casi toda la colonia porque se temía pudiera abarcar viviendas elaboradas con material de la región o causar algún daño a las personas cercanas al sitio, para canal 10 informó Juan Ojeda